Fiscalía confirma que restos pertenecen a Ricardo Meneses. El 9 de julio de 2024, aproximadamente a las 2.30 horas, un vehículo Nissan Versa con tres hombres a bordo impactó la camioneta Dodge Ram estacionada fuera del domicilio de Ricardo Antonio M. Dicho vehículo se detuvo y sus ocupantes esperaron hasta que Ricardo Antonio M. saliera de su domicilio y aceleraron para irse, momento en el que Ricardo Antonio M. abordó su camioneta para seguir al vehículo Versa. Después de avanzar dos calles, los tripulantes de una camioneta obscura con características de Chevrolet Tahoe dispararon en contra de la camioneta de Ricardo Antonio M., quien esquivó a la camioneta e impactó a otro vehículo estacionado. Continuó avanzando con mucha velocidad durante tres cuadras hasta perder el control e impactarse en el camellón del Boulevard Esteban de Antuñano y la avenida 17 Poniente. Posteriormente, Ricardo Antonio M. abandonó la camioneta y continuó a pie, corriendo por el Boulevard Esteban de Antuñano y a la altura de la avenida 19 Poniente, le cerró el paso un vehículo color gris, por lo que Ricardo Antonio M. corrió hacia la calle 19 Poniente, dando vuelta en la calle 51 Sur, lugar en el que lo alcanzó la camioneta con características de Chevrolet Tahoe, de la que descendieron cuatro hombres que portaban armas largas, quienes lo subieron a la camioneta dirigiéndose hacia Esteban de Antuñano con rumbo a la autopista México-Puebla. Enseguida, se incorporaron atrás del vehículo Chevrolet Tahoe una camioneta negra, una camioneta gris doble cabina y el vehículo gris que previamente había cerrado el paso a Ricardo Antonio M. cuando iba corriendo. Los vehículos se fueron separando, observándose por última vez a la camioneta negra en la que se llevaron a Ricardo Antonio M. sobre la calle Emiliano Carranza, en la colonia Covadonga, con sentido a Tlaxcala. El 12 de julio de 2024, se realizó el levantamiento de un torneo en carretera estatal Libres, al Zayanca, en los límites con el estado de Tlaxcala. Después de realizar la necrocirugía correspondiente, se identificó que el torneo tenía algunas características correspondientes a señas particulares de Ricardo Antonio M., en particular, un tatuaje ubicado en el hombro derecho. El 15 de julio fue identificado y desde el día 16 de julio, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se están realizando acciones de búsqueda en el lugar del hallazgo. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas